Donald Trump indulta a su antiguo estratega Steve Bannon. Según medios locales, el presidente saliente de Estados Unidos lo indultó horas antes de abandonar el poder. Bannon se encuentra imputado por supuestamente defraudar a donantes que aportaban dinero para la construcción del muro fronterizo con México, por lo que el indulto de Trump entra en la típica categoría de preventivo. La medida, aún no confirmada por la Casa Blanca, llega tras días de deliberaciones en el círculo de Trump sobre la idoneidad de indultar a uno de los arquitectos de la campaña presidencial de 2016. Pese a su importante rol en estos tiempos, la relación entre Trump y Bannon se rompió a los pocos meses de su llegada a la Casa Blanca, cuando el estratega criticó a los hijos del mandatario y fue despedido. Sin embargo, tras años distanciados, la relación se reactivó en las últimas semanas, cuando Trump acudió a Bannon para que le asesorara en sus intentos de permanecer en el poder, pese a haber perdido las elecciones.